El proyecto Raíces Comunitarias de USAID, World Vision y RTI, a través de la metodología ADAPT+, fortalece las relaciones entre los distintos grupos comunitarios, permite una integración de equipos que realizan acciones colaborativas, se inicia con el acercamiento a las comunidades para organizar la Comisión de Prevención COCOPRE y se implementan los planes comunitarios para la prevención de la violencia y de la migración irregular. El proyecto Raíces Comunitarias de USAID, World Vision y RTI, a través de la violencia y de la violencia y de la violencia y de la violencia y de la violencia. La violencia y de 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 la violencia. El proyecto Raíces Comunitarias de USAID, World Vision y RTI, a través de la violencia y de la violencia y de la violencia. El proyecto Raíces Comunitarias de la violencia y de la violencia y de la violencia. El proyecto Raíces Comunitarias de la violencia y de la violencia y de la violencia. El proyecto Raíces Comunitarias de la violencia y de la violencia y de la violencia. El proyecto Raíces Comunitarias de la violencia y de la violencia y de la violencia y de la violencia. El proyecto Raíces Comunitarias de la violencia y de la violencia. El proyecto Raíces Comunitarias de la violencia y de la violencia. Gracias por ver el video.